Hola, bienvenidos a la Biblioteca Pública del Condado de Fresno. Me llamo Clarissa. Este mes estamos anunciando un nuevo servicio llamado Dial Story en Español. Este mes estamos leyendo un libro llamado Chanclitas, escrito por José Lozano. Había una vez una niña pequeña que se llamaba Lili Luján, mejor conocida como Chanclitas. Así le decían sus amigos y familia porque siempre se escuchaba el sonido flipitín, flipitón de sus chanclas dondequiera que ella iba. El sonido que hacía en sus pies diminutos era bajito al principio, pero luego crecía y se volvía muy feo cuando Lili se acercaba. ¡Qué ruidajo! Para escuchar el resto de la historia, favor de llamar al número 68253 y presione 2 para español.